No entiendo de razones, se sabe que aquí hay, se lo ha dicho el corazón La falta de respiración se hace en el corazón y el día Al cielo no va a salir, el cielo de la pala va a ser un corazón Si un león se atreve a sufrir, a sufrir, no lo romperá Se enamorará, solo quiere estar creyendo a dejar de romper No lo romperá, se enamorará, ella baila su cabeza y no para soñar No lo romperá, se enamorará, ni excusas se inventa Para estar siempre a su lado, no puede darse cuenta Si le quiero o lo engaño, si con él tan solo juega Me interesa que se siente bien, cuando un hombre es el dolor Gracias, guys